Hoy voy a esculpir una máscara protésica de reptiliano con la plastilina Alien Clay de dureza media para un actor que usará este maquillaje para una sesión de fotos. Alien Clay es una plastilina sin azufre que admite solventes y que mantiene detalles muy finos. También puedo aplicar un poco de calor para ablandar la plastilina, lo que ayudará a acelerar el proceso inicial de esculpido. Hoy vamos a usar un vaciado de epoxi de un live casting. Esto es para garantizar que nuestro maquillaje se ajuste a nuestro modelo perfectamente. Para comenzar el proyecto, voy a abrir el contenedor de plastilina Alien Clay y retirar la plastilina y los separadores de papel. Luego, voy a volver a poner la cantidad de plastilina que creo que voy a necesitar para esculpir la prótesis. Voy a meter esto en el horno a 115 grados Fahrenheit o 46 centígrados, sobre unos 30 o 45 minutos, para ablandarlo un poco y que sea más fácil de manipular. Mientras espero que la plastilina se ablande, voy a dibujar una línea sobre la línea del cabello que está levemente marcada en la pieza de epoxi, solo para marcar dónde debe terminar la prótesis. Pasados unos 45 minutos, ya puedo sacar la plastilina del horno y puedo comenzar a manipularla ahora que está más blanda. Ahora puedo tomar la plastilina templada y comenzar a aplicarla sobre la pieza. Mientras está en este estado cálido, se adhiere muy bien al epoxi, por lo que puedo ir construyendo estas áreas gruesas con mucha facilidad. También es muy fácil de manipular y puedo mezclarla con ella misma y construir la forma preliminar rápidamente. Como Alien Clay se enfría rápidamente, una vez que he creado las formas, puedo volver y comenzar a rastrillar de inmediato. El rastrillado me permite definir algunas de las formas, así como igualar los altos y bajos tan solo trabajándolos a mano. Otra cosa realmente buena es que si necesito agregar más, puedo tomar rápidamente un poco de plastilina blanda, ponerla y volver a rascar con un rastrillo más fino y simplemente repasarlo y se mezclará enseguida consigo misma. En este punto, ya tengo mi superficie rastrillada y lista para poder comenzar a planificar dónde van a ir las escamas. Esto es importante para asegurarse de que todo se vaya a ver bien y natural. Ahora que ya tengo planeada una buena parte de las escamas, voy a empezar a ponerlas en plastilina. Y para eso, voy a usar diferentes herramientas para conseguir el aspecto que quiero para estas escamas. Este es un proceso repetitivo, porque es un montón de ida y vuelta. Agrego más plastilina, doy forma a las escamas y vuelvo a hacer lo mismo continuamente hasta que estoy satisfecho con la apariencia de todo. Para colocar las escamas, estoy trabajando de atrás hacia adelante. Esto es para asegurar que, cada vez que coloco plastilina, se coloca de manera natural por encima de sí misma para dar ese aspecto de escamas en capas en lugar de solo plastilina apilada sobre la pieza. Ahora ya tengo alrededor de una cuarta parte de las escamas hechas para la pieza, así que tengo una buena idea de hacia dónde va mi diseño en esta pieza. Mantengo mis escamas más pequeñas hacia atrás y luego van a ser más grandes a medida que me acerco al centro y al frente de la pieza. Aquí estoy trabajando en las escamas del cuello y puedo usar esta herramienta para cortar fácilmente y obtener líneas limpias para crear una textura y luego para suavizar esa textura fácilmente, puedo aplicar un poco de alcohol isopropílico. Puedo suavizar los bordes de esas líneas simplemente usando un pincel de cerdas suaves muy fácilmente. Y ahora voy agregando algunas escamas en el cuello. Una de las cosas buenas de la plastilina es que se difumina muy fácilmente. Ahora que tengo un lado hecho, empiezo a trabajar en el otro para crear una apariencia simétrica. Para ayudarme, utilizo calibradores para obtener medidas exactas para marcar todo. Pero no me preocupa demasiado que sea perfectamente simétrico, porque esta es una pieza orgánica, por lo que está bien que haya algunas diferencias por ahí. Se puede pensar en las dos partes como hermanas, no gemelas. Legados a este punto, estoy haciendo algunos toques finales en las últimas escamas de la cara y luego me moveré hacia abajo hasta el cuello, y trabajaré en replicar esa transición y el bode del maquillaje en sí. Aquí estoy haciendo lo mismo que hice en el otro lado, para difuminar el maquillaje en el cuello del modelo, simplemente colocando esas escamas y atenuando ese borde. Ahora aplico una solución de dos partes de alcohol isopropílico y una parte de nafta, para ayudar a suavizar y limpiar las escamas. Para eso, estoy usando un cepillo de cerdas cortadas para ser un poco más agresivo con ese alisado. Y luego voy a volver con un cepillo de cerdas más largas y suaves para suavizar todo. Y finalmente usaré uno para retirar el exceso. La razón por la que estoy usando la solución de dos partes de alcohol y una parte de nafta, es que quiero algo que sea un poco más agresivo con la plastilina a medida que se disuelve. Así puedo suavizar más esas escamas y se ven más naturales. Voy a ir repitiendo este proceso por toda la pieza. Una vez que ya haya suavizado todo, voy a dejar que la pieza se asiente para permitir que los solventes se evaporen y la plastilina vuelva a endurecerse. Y aquí está nuestra pieza terminada. Ha sido realmente fácil trabajar con Alien Clay. Acepta los solventes muy bien y pude construir todo muy rápidamente. Estoy muy contento con el resultado y no puedo esperar a ver la pieza de silicona terminada. En mis próximos videos de este proyecto, realizaré el molde y el vaciado de esta pieza con el objetivo final de que sea una máscara de silicona. Manténganse al tanto. ¡Gracias!